No importa si pasó porque estaba corriendo o feliz, fue asombroso. Los pétalos de las flores volaban por el viento que soplaba con fuerza. Era el mejor momento del verano. En aquel verano que pensamos sería eterno. Nos conocimos cuando éramos jóvenes y en un buen momento. Disfrutamos nuestro verano. 25-21 25-21